Hacelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. Dice Closure comparte una nueva canción. Así es, el dúo de los británicos de los hermanos Lawrence ha compartido una nueva canción que pertenece a lo que será su próximo disco llamado Caracal que se editará el 25 de septiembre. En esta canción colaboran un dúo neoyorquino llamado Lion Babe y lo ves así, en exclusiva acá en In Your Face. ¡Suscríbete al canal! Esto es In Your Face In Your Face. ¡Suscríbete al canal!